¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. Hoy empiezo nuevo vídeo, son las 3 de la tarde y nos vamos a ir a comer. Se nos ha hecho un poquito tarde, pero bueno, aún así nos vamos a ir a ver dónde vamos. Luego por la tarde queremos ir a dar una vueltecilla, queremos ir a ver cositas de decoración y todo eso. Quizá ya tirando más para la furgo y tal, a ver qué vemos, no sé, a ver qué nos llama la atención y qué nos gusta. Y luego también, ¿recordáis que os enseñé en el vlog anterior? Que si no lo habéis visto, pues os lo dejo por aquí o por aquí. Que compré el de este para poner los cepillos de dientes y tal del baño. Bueno, pues justo cuando fui a ponerlo se me cayó y se me hizo pedazos, así que voy a pasarme por Primark a ver si siguen estando para volver a comprarlo. Y nada, eso, que vamos a dar una vueltecilla que os voy a llevar conmigo y os voy enseñando. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en la calle, hemos estado en varias tiendas, ya hemos comprado algunas cosillas que ahora después os enseñaré. No estoy grabando tanto en las tiendas porque aparte de que hay mucha gente y demás, ¡Uf! Perdonad por la luz, pero al ir en el coche, pues eso, que hay mucha gente y todo eso, no sé. Y digo, bueno, pues prefiero ir mirando con tranquilidad y tal y luego ya en la casa pues le enseño lo que hemos cogido. Y nada, ahora vamos al teddy que llevamos mucho sin ir y estamos buscando una cosita para la furgo que luego os cuento más o menos lo que es, pues si vosotras sabéis en algún sitio que lo pueda encontrar y tal. Hemos estado mirando en la tienda casa que sabemos que ahí hay, pero es de una medida demasiado grande, necesitamos que sea un poco más pequeño. Entonces, bueno, vamos a mirar en el teddy y aún así luego os cuento qué es lo que estamos buscando para eso. Pues si vosotras sabéis dónde puedo encontrarlo y demás, pues os agradecería que me lo dijeseis. Bueno, pues como podréis intuir, ya estamos al día siguiente y es que, bueno, pues ayer al final se nos hizo más tarde y, bueno, pues cuando llegué no grabé las cositas que había cogido, que había comprado y todo eso. Así que, bueno, os las voy a enseñar ahora, que al final cogimos bastantes cosillas. Así que, bueno, y también os tengo que contar lo que os dije que queríamos para la furgo y tal, pero que no encontrábamos el tamaño que lo queríamos y tal. Pues al final lo cogimos, no es el tamaño que queríamos, pero bueno, ahora os cuento y todo eso para que lo entendáis. Nada de eso, que os voy a enseñar las cositas. Bueno, pues como veis, cogimos cosas en la tienda casa y en Primark. Estuvimos también en Maison Dumont, estuvimos en Teddy, en las tiendas MGI, pero nada, no encontramos nada en ningún sitio. En tiendas MGI sí que vimos una cosa que quizá que nos hizo dudar y tal, pero al final nos decidimos por esto de la tienda casa. Así que, bueno, os voy a ir enseñando y os voy contando. Mirad, para la furgo lo que queríamos era una cosita así para la parte de la cocina, pues apenas tenemos pared de cocina, porque está como en la zona de la puerta corredera, entonces no tenemos sitio donde poner pues aceiteras, a ver que tenemos muebles, pero sí que es verdad que queríamos ponerlo pues visible, ¿no? Para tenerlo más a la mano y tal. Entonces, para la cocina necesitábamos un mueblecito así o un estante así para poder poner aceitera, el salero y tal, y poder colgar también el rollo de cocina. Entonces, claro, teníamos una medida específica y es que no podía pasar de los 28 centímetros, pero la única que vimos así más pequeñita de menos de 28 centímetros era demasiado ancha de aquí el estante este y era como muy, no sé, muy rara, muy feía, la vimos en Teddy y no nos convencía. Y antes habíamos visto esta en la tienda casa, lo que pasa que esta mide 30 centímetros, entonces va a sobresalir un pelín del mueble. En fin, ya veremos cómo lo ponemos, pero como digo, pues tiene el estante para poder poner la aceitera, el salero, algunas especias y qué más solamos utilizar y todo eso. Y tiene esta varilla para poder poner el rollo de cocina, que era lo que nosotros también queríamos, poder llevarlo colgado y tal y tenerlo más a la mano. Entonces eso, esto era lo que estábamos buscando, pero de una medida que fuese de unos 28 centímetros o menos, pero no encontrábamos ninguno, todos eran más grandes. Incluso este pensamos llevándolo a la furgo y ponerlo allí, pero este también es bastante más grande, es de 30 y pico. Y mirad, es que es lo que queríamos, que tuviese así para colgar, lo que fuese bonito, una cestita pues para poder poner especias, algún salero, el aceitero y tal, y para poder colgar el rollo de cocina. Y este además, pues tiene aquí unos ganchitos que nos vendrían perfectos en la furgo. Pero como os digo, este también lo probamos y también se quedaba bastante más ancho, así que este tampoco podríamos usarlo. Y por eso estábamos buscando otro y hemos encontrado este. Este no lleva ganchitos abajo, pero bueno, como tengo los ganchos de ese y algunos que tengo así del riel, que son de quita y pon, que son sueltos, pues en este los podemos utilizar perfectamente. Incluso aquí o de aquí abajo o lo que sea. Entonces nada, pues al final nos decidimos por este, que nos gustó un montón. Y bueno, pues ya cuando lo pongamos y todo eso ya lo veréis. Y este costaba 12,95, que también nos pareció bastante bien de precio. No es nada caro y está genial. En la tienda casa también cogimos más cositas de decoración. Cogí este jarrón que me pareció precioso. Es así metálico, no sé, la forma que tiene me pareció súper chula. Se ve así como un poco, como si estuviese abollado. Que no está abollado, es de hacerlo y tal, que es como un poco irregular. Y es que me encantó, la verdad. Lo vi y me pareció súper, súper bonito. Y además ya tengo uno también de la tienda casa así en metálico. Y no sé, pues creo que los dos juntos pueden quedar súper bien. Y me gustó muchísimo. Y este costó 5,95. O sea que está genial de precio. Y lo mejor que no se rompen. Que como ya sabéis, últimamente se me caen las cosas y lo estoy rompiendo todo. Ya rompí un jarrón, rompí lo que os enseñé de esto para los tepillos de dientes. Últimamente estoy que lo rompo todo. Y por último, de la tienda casa, cogí estos, a ver, pues que los saquen. Cogí estos mini cuenquecillos que aquí en casa los utilizamos un montón. Pues no sé, a la hora de comer, si echamos unas salsillas o lo que sea. Si pongo unas aceitunillas, pues los usamos para echar los huesos y tal. Y nosotros ya teníamos dos, pero con dos se nos quedaban cortos. Entonces, pues nada, cogí otros dos. Que ya sabéis que mi vajilla es de la tienda casa. Y la tengo en estos tonos, en marrón y en gris. Así que cogí, pues uno de cada, como los que tengo aquí en casa. Y cada cuenquecillo de estos costaba 2,99. La verdad, no es nada barato. Porque mirad lo que es, es bastante pequeñito. Pero es que me parece precioso. Me encanta esta vajilla. Y mirad, ¿veis? Estos son los que nosotros tenemos, que son exactamente iguales. Que es la vajilla que nosotros tenemos, que es de eso, de la tienda casa. Y eso, solo teníamos estos dos, pues hemos querido comprar otros dos. Vale, pues de la tienda casa ya no hay nada más. Y os voy a enseñar las cositas que cogimos de Primark. Bueno, os enseño la primera bolsa, que llevaba esto. Lo primero que cogimos fue esto, que es como la espátula esta de goma. Para limpiar la ducha. Lo cogimos pensando en la furgo, de llevarlo en la furgo. Para cuando nos duchemos, pues secar muy bien los azulejos y eso por dentro. Que a ver, está todo impermeabilizado. O sea, la madera con la que hicimos el baño está impermeabilizada. Le pusimos azulejos por encima y están todos traguados y tal. O sea, que está todo bien, todo impermeabilizado. Pero aún así, si cada vez que nos duchamos, secamos con esto las paredes y tal. Pues en una furgoneta que es metálica, que se puede oxidar y que todo está hecho de madera y se puede hinchar. Pues es, cuanto más agua evitemos, pues mejor. Así que lo vimos, nos gustó. Y pues eso, lo cogimos para llevarlo en la furgo. Y este nos costó 7 euros. Y viene con este ganchito, que algunos no lo tenían. No sé por qué la gente le quita estas cosas, no lo entiendo. Que es para poder llevarlo colgado. No sé, me parece mucho más cómodo. Y eso, no entiendo por qué la gente se los quita, pero bueno. Como os dije, que rompí el vasito este de los cepillos de dientes. Pues lo he vuelto a comprar. Para que vaya a conjunto con la jabonera. Que ahora cuando lo ponga, pues ya lo veréis. Y este costaba 4,50. Que ya, a ver si llega al cuarto de baño esta vez. Y no lo rompo por el camino, de verdad, que desastre. Y luego ya vi también que estaba la escobilla a juego. Que estaba igual. Que es igual, el mismo vaso, pero un poquito más grande. Y la escobilla también es así, en negra. El escobillero que nosotros tenemos es de Ikea. Y es metálico. Y a ver, en su momento nos gustó un montón. Pero es cierto que, pues de estar en el baño, con humedad y todo eso. De la escobilla y tal. Pues sí que es verdad que se ha puesto feillo. No se llega a ver oxidado, pero sí se ha puesto feillo. Entonces, pues la verdad, quería tener uno de cerámica. Y esto, que es de plástico, que siempre aguanta más y no se oxida. No se pone así feillo. Así que nada, pues ya que comprábamos el conjunto de jabonera y esto para los tepillos de dientes. Pues al ver el escobillero y tal, pues lo cogimos también. Y como veis, pues este costaba 8 euros. Luego, este jarroncillo que también lo vimos y la verdad nos pareció muy bonito. Es como negro, pero luego tiene como esas pinticas que lo hacen como más grisáceo, más clarito, no sé. Y tiene así una textura. La verdad que nos gustó un montón. Es así como rollo raro. Muy parecido a ese que ya tengo aquí en esta mesa. No sé, nos pareció muy bonito y es así chiquitito. Y es chulo, nos gustó un montón. También estaba en beige. Blanco, beige, sí, creo que era. Y eso, pues que nos pareció muy bonito. Y este costaba, ahí lo veis, 4 euros. Vale, de decoración no cogimos nada más. Esto es lo de la tienda casa y esto es lo de Primark. De decoración no cogimos nada más. Y nos cogimos unas cositas así de ropa. Esta camiseta se la cogió mi novio, que la verdad nunca suele enseñar sus cosas. Pero bueno, pues las voy a enseñar yo que sé por si os gustan y tal. Para que las veáis. Pues eso, él se cogió esta camiseta que ya veis que es la talla L. Y cuesta 12 euros. Que es así muy fresquita. Como veis es así como con agujeritos y tal. Pues eso, muy fresquita. Sobre todo pues para ir a la piscina, a la playa o lo que sea. Que es para lo que le suelen gustar este tipo de camisetas. Cogió esta, no sé, me pareció muy chula. Puede que la use yo también. Luego yo me cogí esta que es parecida. También es la talla L, pero esta es como que es más grande, no sé. La talla L costaba 10 euros. ¿Veis? La tela es igual. Así como muy fresquita, transparente. Las mangas también son así. Excepto por aquí que es más cerradita, cuello pico. Pero vaya, es del estilo. Y lo mismo pues o para bajar a la playa o para bajar a la piscina. Para estar cómoda en casa. No sé, pues una camiseta fresquita. Luego vi esta camiseta, también súper grande. Es la XL. Mirad, es que parece un vestido. Me gusta un montón así para, como digo, para estar fresquita en casa. O, pues ya lo he dicho, no me quiero repetir más. Para ir cómoda a cualquier sitio. Ya sabéis que a mí este tipo de ropa así tan ancha y todo eso me gusta mucho. Y esta estaba rebajada de 9 euros a 5. Y me cogí la talla XL. No me acuerdo por qué cogí la talla XL. Creo que sí que había más tallas, no sé. Pero fue la primera que vi y dije, mira, súper ancha y comodita. Pues para mí, nada, pone positivity y listo. Y nada, pues él también se cogió un pijamilla. Se lo cogió en la talla L. Y este le costó 13 euros. Es así la camiseta. Como veis, blanca, como con rayitas. También es fresquito. Y el pantalón es en color azul. Esas fueron las compritas que hicimos ayer. Que, como digo, ayer al final se nos hizo súper tarde. Digo, bueno, pues mañana, mirad. Mirad ahí fantasma, qué rosquillo. Le gusta mucho ponerse ahí a dormir. Bueno, pues eso, que al final llegamos súper tarde y tal. Y digo, bueno, pues mañana ya más tranquilamente las grabo y se lo enseño. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido aunque sea un ratito. Y como siempre digo, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!